¿Qué onda familia Chopin Soccer? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es David Andraos y hoy vamos a hablarles sobre qué debe hacer la FedeFood y sobre todo qué debe mejorar para que sigamos teniendo estos logros importantes que hizo la Sub-20. Así que sin nada más que agregar, vámonos de una vez con la intro. La FedeFood en las diferentes categorías y nos pusimos a analizarlo y pensarlo muy bien y sobre todo desglosaremos cada parte, cada selección de qué debe hacer para mejorar por lo menos en el fútbol 11. Primero que todo la selección mayor, aquí seguir trabajando con lo que está haciendo el profe Tena sobre todo darle lo que él pide, ya sea traer un buen PF que creo que es algo muy necesario y sobre todo gestionar buenos amistosos para que la selección no pierda el ritmo de cara a estos últimos dos partidos de la Liga de Naciones donde está claro que el objetivo es buscar ese boleto a la Copa Oro directamente y sobre todo el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones. Ya de ahí para la selección Sub-20, a pesar del pase al Mundial, desde ya se debe trabajar con el profe Loredo a seguir buscando patojos fuera o dentro del país y que estos jueguen, sencillamente que estos patojos jueguen y busquen amistosos, que les den fogueos importantes con selecciones importantes, no con equipitos, no con universidades, sino con selecciones, ya sea jugarlos estos partidos ya sea en suelo nacional, en Estados Unidos o ya sea afuera de territorio nacional, en algún otro lado que las selecciones quieran jugar con nosotros. La cosa es que estos patojos jueguen y que logren hacer una gran rivalidad, sobre todo logren tener un esquema competitivo ya que tenemos prácticamente un año para el siguiente Mundial, así que hay que prepararse, hay que jugar bien para poder llegar a tope y no llegar solo a participar, sino a competir. Las selecciones Sub-17 y Sub-15, sabemos que el torneo Sub-17 aún no ha empezado y es por ello que hay que seguir trabajando arduamente para que logren el objetivo de esa categoría que también es clasificar al Mundial. Y jugar es lo principal, que estos patojos jueguen, que jueguen con selecciones, que busquen fogueos, es lo importante para que ellos agarren ritmo, no solo conociéndose, sino conociendo las virtudes y desventajas de este grupo para poder llegar de esa manera perfectamente para llegar a ese premundial de la categoría. Asimismo, la Sub-17 igualmente debe prepararse para su torneo de cara al torneo de la categoría que igualmente debe prepararse, jugar, demostrar que tienen el talento y sobre todo por lo menos dar una digna participación con la Sub-15 que son patojos que están empezando a dar esos pequeños destellos que obviamente en los demás países del área, bueno, sacan una gran ventaja, pero por lo menos empezar a trabajar para que estos chicos, estos niños, pues logren tener un buen rendimiento y puedan dar algo mucho mejor en estos torneos de la categoría. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que los procesos que estamos trayendo con técnicos mexicanos nos pueden dar frutos, obviamente hay que dejarlos trabajar a estos personajes, a estos técnicos se les debe dar la paciencia porque tienen la experiencia, más que todo por las selecciones que trabajan con la selección mexicana, digamos así, más que todo que todas las selecciones trabajen un mismo esquema para que no se les haga difícil subir de categoría, para que no sea otro cambio de esquema el estar en la Sub-17 a la Sub-20 y en la mayor, sino que todos tengan un mismo esquema de juego, una misma idea para que no sea complicado a la hora de cambiar de categoría. Y sobre todo, que la raíz de este esquema sea la mayor y de ahí los demás anden copiando el mismo sistema para que la adaptación sea sencillamente rápida y eficaz. Y como lo digo, traer técnicos mexicanos, que son los que están mejores en el área, los que son los reyes de la CONCACAF, pues ni modo, hay que aprender de ellos, hay que buscar gente capacitada de su país que pueda venir al nuestro para poder brindarnos esa experiencia, ese expertise para poder mejorar y seguir creciendo futbolísticamente. Ahora nos vamos con la selección femenina mayor, que hay que decirlo, con su pésimo, pésimo y asqueroso paso en la eliminatoria femenina donde Guatemala ni se clasificó al campeonato femenino de la CONCACAF, que obviamente sabemos que dejó la salida del profesor Mincho Monterroso y Espinosa, uno el director técnico y el otro el director de selecciones. La verdad es algo nefasto que estos personajes hayan estado en esa selección y sobre todo consumir un fracaso, pero un fracaso total donde Guatemala sencillamente tenía las chances de estar ahí, de pelear ese boleto y sobre todo tener la chance de ir a un mundial mayor femenino. Pero estos dos personajes arruinaron ese proceso, arruinaron todo lo que están haciendo y arruinan el fútbol femenino. Pero lo que sí se sabe es que desde ya la FedeFood ya tiene en mente traer a una directora técnica capacitada para el puesto. Se habla de que por lo menos en el mes de septiembre, a más tardar, ya se tendrá a una directora técnica que dirija a la selección femenina. Ya se va a tener alguien capacitado, sobre todo sabiendo de que en el mes de septiembre del año 2023 se va a empezar el camino a la Copa Oro Femenina, que sinceramente no se espera, tenemos que clasificar a esa Copa Oro Femenina, la primera en su historia, así que sería importante que Guatemala esté ahí. Y sobre todo ya es lógico que la FedeFood sabiendo esto, ya esté buscando a alguien para que de una vez empiece el trabajo y que el camino se vaya forjando. Sobre todo hacer lo mismo que hacen con los hombres, darles jogueos, buscar jugadoras ya sea nacionales o del otro lado y jugar. Sencillamente hay que jugar ya sea aquí en Guatemala o en Estados Unidos, que es un territorio que el fútbol femenino pues lo tiene muy apasionado y la gente va a ver fútbol femenino sin ningún problema. La selección sub-20 femenina, a pesar de dar una buena cara en el torneo de la categoría, quedar eliminadas en cuartos de final, quiera que no, no se dio el objetivo al final de cuentas, que era el pase al mundial. Por lo que también se debe buscar a una directora técnica para esta categoría y que también le lleve a estos procesos, que vaya de esta manera y que vaya conjunto con la mayor. Más que todo sabiendo de que hay muchas patojitas, muchas niñas de esa categoría, que ya juegan profesionalmente en la liga nacional. Entonces ya tenés un rodaje para algunas que están ya empezando y en la mayor las que ya llevan su tiempo. La selección sub-17 femenina, de esta sinceramente no podemos hablar mucho porque fue muy penosa su participación en el premundial de la categoría, donde no se vio nada de esta selección y se deben ir cambios en esta categoría. Más que todo porque en la liga nacional femenina tenemos la opción de que pueden debutar niñas desde los 14 años. Tienen rodaje, hay niñas que tienen más rodaje y que pueden dar un mejor juego a la selección femenina, pero sencillamente se prefirió las preferencias en dado que algunas hayan ya tenido la experiencia. Eso es lo malo, pero creo que el tema de que las niñas de 14 años ya puedan debutar y son opciones para la categoría sub-17 es lo mejor de todo porque tenés el expertise de que ya hay jugando. Pero, como lo digo, fue una penosa participación y aquí también reestructurarlo todo, cambiar y sobre todo traer a una técnica capaz para mejorar. Y por último, la sub-15. Y aquí no podemos decir mucho ya que no existe dicha categoría en nuestro fútbol nacional. No hay la cual se perderá el campeonato femenino de dicha categoría donde es sinceramente vergonzoso que Guatemala en esta categoría no esté participando. Me parece lamentable. Pero sobre todo que hay que mejorar. Yo creo que hay que seguir los mismos pasos que la selección masculina. Solo que en vez de buscar técnicas mexicanas, sinceramente hay que ir al norte. Hay que buscar técnicas que sean de Estados Unidos o de Canadá ya que son las mejores del mundo. Estados Unidos las campeonas, las campeonas del mundo. Y Canadá siendo actualmente las oro olímpico. Así que creo que sería mejor buscar talento de técnico como ellas que tienen una capacidad muy grande para dirigir. Capacidades increíbles, sobre todo le pueden traer un mejor nivel al fútbol femenino. Y trabajar todas en conjunto. Trabajar en conjunto más por lo que ya dije de que se debe tener un mismo esquema en todas las categorías para que no sea tan complicado a la hora de subir de categoría. No se cambie su esquema, sino sigue siendo el mismo y puedan seguir creciendo de la misma manera. Solo cambian un poco. Decir, ok, ya estoy en los 17, ahora estoy en los 20, mayor y hago lo mismo. Eso debe buscar. Y eso sí, desde ya, cuando se tenga el nombre de la directora técnica que va a dirigir a Guatemala, es necesario, y aquí lo digo, necesario que aprovechemos cada ventana FIFA. Que aprovechemos cada fecha FIFA que se tiene femenil para poder jugar, para poder foguearnos y sobre todo para poder mantener un camino ganador. Un equipo que estructuralmente pueda mejorar y que se vea una mejora en el fútbol femenino de Guatemala. Y por último, las ligas. Creo que una de las cosas que se debe mejorar es el tema de las ligas menores. Creo que la FIFA debe hablar muy bien con todas las categorías de nuestro fútbol nacional. Es decir, hay que mejorar, hay que hacer que los jóvenes jueguen. Porque yo tengo que aplaudir algo. La femenina a los 14 años puedan debutar en el máximo circuito. Eso es lo mejor. Sabemos que en los hombres es un poco más complicado que un niño de 14 años pueda debutar. Pero por lo menos tener el tema de que chicos más menores de las 20 para abajo puedan tener minutos en las categorías necesarias. Ya sea primera o en la liga mayor. Ya segunda y tercera sí deben ser jugadores un poco más jóvenes los que puedan ver minutos para empezar su crecimiento de una forma profesional. Algo que sí sería bueno. Y esto ya es más opinión propia. Es de que sería bueno que las categorías especiales sean transmitidas. Ya sea por internet o por vía televisión. Ahí sí dependerá la Federación de Fútbol de Guatemala. Pero como lo hace la Liga de Nicaragua que sus categorías sub-20 y sub-17 tanto masculina como femenina son transmitidas por su canal de YouTube. Y ahí se mantienen los videos. Ahí uno puede ver el juego de las categorías menores de la Liga Nicaragüense. Y eso ayuda a exponer mucho a los jóvenes hacia el mundo. Ayuda a exponerlos. Y es por eso que hemos visto de los equipos nicaragüenses exportando talento muy joven. ¿Por qué? Porque en esas categorías los objetores se fijan. Se fijan en el talento. En el que puede ser la próxima estrella. En ese jugador que lo miran y dicen yo lo puedo mejorar, lo voy a comprar y lo voy a traer a ser un jugador mejor de lo que ya está. Y eso es necesario. Creo que es necesario que podamos transmitir esos partidos o por lo menos que haya un análisis, un sistema, una base de datos de estos jugadores para que si algún día preguntan por ellos ahí está, ahí está la base de datos, ahí está todo del jugador. Para que las personas de afuera lo vean y digan jugador me interesa, lo quiero y lo compro. Y sea más fácil la exportación de talento al extranjero. Pero para ustedes familia, ¿qué debe hacer la federación para seguir trabajando de mejor manera? Ya sea con la selección masculina o con la selección femenina. Los queremos leer en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video cracks. Adiós. Adiós.